El rescate de la Constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme, los miembros de la Fuerza Armada, a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada. Recuerden su juramento, porque hoy Dios y la Patria se lo demandan. Demandan que ustedes sean los guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable. Hermanos de la Fuerza Armada, permanecer en una actitud complaciente frente a la tiranía es negar su historia y su razón de ser. Militares venezolanos libertaron cinco naciones al mando de Simón Bolívar y tras llevar la luz de su independencia fueron los garantes de las repúblicas civiles que se instalaron allí. Fueron los militares venezolanos quienes en 1830, de manera voluntaria, con honor y con grandeza, renunciaron a sus fueros y a sus privilegios para acompañar los primeros pasos de la República de Venezuela. Fueron los mismos militares venezolanos, en voz de Juan Crisóstomo Falcón, quien tras la hecatombe de la Guerra Federal, acompañaron la promulgación del Decreto de Garantías. El Decreto de Garantías del General Falcón hace 150 años establecía el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al voto de todos los venezolanos. Y fue un militar, venezolano también, orgullo de todos, Eleazar López Contreras, quien se quitó el uniforme, recortó el período presidencial y se abrió las libertades y reformas políticas después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Este llamado que le hago hoy a la Fuerza Armada no es un llamado ni a la sublevación ni a la rebelión. Al contrario, es un llamado a que se cumpla la Constitución y se permita que el pueblo venezolano vote. Hermanos en uniforme de las Fuerzas Armadas, el reto es muy simple. Hermanos de las Fuerzas Armadas, escuchen. Hermanos de las Fuerzas Armadas, ¿quieren ser los herederos dignos del ejército del libertador Simón Bolívar o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen por delante. Ustedes, hermanos de la Fuerza Armada, sabemos que viven el mismo caos y el mismo drama y la misma corrupción que vive toda Venezuela. Conocemos el problema de la tropa en los cuarteles, la alimentación deficiente, el apresto operacional destruido, el pésimo estado de las instalaciones, la seguridad social indigna y lo que es peor, la manipulación política que se quiere hacer de la institución. Quiero ser muy claro, quiero ser muy claro, no tengan miedo a lo que estoy diciendo. No vamos a generalizar porque no es justo. En un futuro gobierno vamos a revisar caso por estos casos. Para no permitir que una minoría que se ha dedicado a la violación de los derechos humanos y al narcotráfico manche el nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hermanos, hermanos y hermanas de uniforme, en nombre de la representación nacional, los convoco a que caminemos juntos hacia una patria donde el pueblo los vuelva a ver con respeto. Una patria en la que las Fuerzas Armadas participen activamente en el desarrollo del país, porque esa patria que viene necesita unas Fuerzas Armadas institucionales y fuertes. Es obligatorio, y así lo declaramos este día, la construcción de una nueva relación entre el pueblo y su Fuerza Armada nacional.